No es justo que te alejes 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 Corazoncito nunca me olvides, porque a mi lado fuiste feliz Corazoncito nunca me olvides, porque a mi lado fuiste feliz Corazoncito nunca me olvides, porque a mi lado fuiste feliz Corazoncito nunca me olvides, porque a mi lado fuiste feliz Yo era muy feliz contigo, yo tenía la alegría de tu querer Pero te fuiste, de grito y grato, de dejarte por otra mujer Tan solo de pensar que me olvidaste, que me acaba la vida por tu amor Culpable eres tu negrito y grato, de que se muera con ti mi corazón Culpable eres tu negrito y grato, de que se muera con ti mi corazón Yo pensé que no ibas a olvidarme, cuando tuve tu amor cerca de mi Nadie sabe lo que tiene hasta que pierde, yo perdí todo perdiéndote a ti No te alejes, no me dejes, si quieres mi vida te la doy No me dejes, no te alejes, que no puedo vivir tu amor Yo era muy feliz contigo Yo tenía la alegría de tu amor, tenía la alegría de tu querer Pero te fuiste, de grito y grato, de que se muera con ti mi corazón Culpable eres tu negrito y grato, de que se muera con ti mi corazón Yo pensé que no ibas a olvidarme, cuando tuve tu amor cerca de mi Nadie sabe lo que tiene hasta que pierde, yo perdí todo perdiéndote a ti No te alejes, no me dejes, si quieres mi vida te la doy No me dejes, no te alejes, que no puedo vivir tu amor Por quererte estoy sufriendo dolorosas decepciones Por sentimiento y cariño para ti mujer Por quererte estoy sufriendo dolorosas decepciones Por no verte estoy sintiendo se mueren mis ilusiones A por este gran cariño duele mucho mi tortura Y llorando como un niño viviré mis desventuras Y llorando como un niño viviré mis desventuras No hallaré nunca el consuelo de tu amor amada mía Nunca alcanzaré tu cielo para mi melancolía La alombra de tu ternura no vendrá nunca mi nido Mil veces la sepultura a la angustia de tu olvido Mil veces la sepultura a la angustia de tu olvido Y esta va para que bailen y gocen todos mis amores Con sentimiento ecuatoriano Con sentimiento ecuatoriano Con sentimiento ecuatoriano Con sentimiento ecuatoriano No hallaré nunca el consuelo de tu amor amada mía Alcanzaré tu cielo para mi melancolía La alombra de tu ternura no vendrá nunca en mi nido Mil veces la sepultura a la angustia de tu olvido Mil veces la sepultura No hay otro ser debajo del cielo Que se me tanto como tiramos yo Y vuelve chicha brava No hay otro ser debajo del cielo Que se me tanto como te amo yo No hay otro ser debajo del cielo Que se me tanto como te amo yo Vuelve mi vida, dame la calma ¿Cuál es la causa de tu crueldad? Porque tú vives dentro de mi alma Tú me enseñaste a querer y amar Mi corazón te sigue amando Te extraño tanto, vuelve por Dios La soledad te está matando Vuelve a mi lado, vuelve mi amor Vuelve mi amor mío Esta soledad te está matando Y seguimos bailando con las palmas de arriba ¡Ay qué rico! ¡Chicha brava! Vuelve mi amor mío Vuelve mi cielo No hay otro consuelo Otro cariño no encontraré Es imposible que yo te olvide Toda la vida te esperaré Mi corazón te sigue amando Te extraño tanto, vuelve por Dios La soledad te está matando Porque a mi lado, vuelve mi amor No importa que no me quieras Sin embargo, te sigo amando ¡Ah, sí! Con sentimientos No hay otro ser debajo del cielo Que te ame tanto, como te amo yo No hay otro ser debajo del cielo Que te ame tanto, como te amo yo Vuelve mi vida Dame la calma ¿Cuál es la causa de tu crueldad? Porque tú vives dentro de mi alma Tú me enseñaste a querer y amar Mi corazón te sigue amando Te extraño tanto, vuelve por Dios La soledad te está matando Porque a mi lado, vuelve mi amor Te extraño tanto, vuelve a mi amor Te extraño tanto, vuelve por Dios Te extraño tanto, vuelve por Dios Para ti, Jairo Chundia, Jairo Chundia, DJ Cuando yo muera, negrita linda, tu ombra me te enterrá Dame tu mano, paloma, para subir a tu niño Ay, 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 qué dolor, ay, 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 qué dolor Me duele el chundito, me duele el chundito, me duele el chundito ¿Quién conviene? Ya estamos más lejos Para todo el amor ¿Qué mezclas hermano? ¿Qué mezclas hermano? Si que sabes, patito Jairo Chundia, 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 Jairo Chundia De voz ingrata yo me despido Con juramento de no volver Con el consuelo de grita linda Que en tus ojos no me enteré Con el consuelo de grita linda Que en tus ojos no me enteré Y para que no baile Don Julio Rojas Y toda tu familia ¡Que nos vemos! Cuando yo muera Negrita linda Con los hombros no me enteré Cabando hondo Botando tierra Sobre mi cuerpo me he olvidado Cabando hondo Botando tierra Sobre mi cuerpo me he olvidado De voz ingrata yo me despido Con juramento de no volver Con el consuelo de grita linda Que en tus ojos no me enteré Con el consuelo de grita linda Que en tus ojos no me enteré Dame tu mano paloma Para subir en tus ojos no me enteré Dame tu mano paloma Para subir en tus ojos no me enteré Para subir en tus ojos no me enteré Anoche dormiste sola Y ahora tu miras conmigo Música Malaya la piedra lisa Música 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 Llegaste el vuelo paloma Y me dijiste solito Llegaste el vuelo paloma Y me dijiste solito Llorando por tus amores Como un niño bufalito Llorando por tus amores Es como un niño bufalito Ay que rico Ay 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 que dolor Ay 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 que dolor Ay 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 que dolor Me duele el chiquito Por tu amor Me duele el chiquito Por tu amor Solo por tu amor Me duele mi corazón Y me duele el chiquito Es mi chiquito Donde me crié Me duele el abrazo A mi longadito Madrugadito Sin saber por qué Me duele el chiquito Madrugadito Sin saber por qué Me duele el chiquito Ay 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 que dolor Ay 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 que dolor un chiquito porque mi años Como un chiquito PULBOSO CULBOSOS CULBOSOS COлектona Sólo pelando los dientes Risa y risa Sigue, 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 sigue Henry Parra Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, coqueta Coquetona, los muchachos se suspiran Vida mía cuando te ven caminar Con tus gracias se sorprenden cada día Y de ti se enamoran más y más Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, coqueta Las mujeres que no se ríen también son coquetas, sí o no Sí o no Uno, dos, tres, Henry Parra, otra vez Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, yo no pierdo la esperanza Que seas mía y de llevarte hasta el altar Tu mirada, tu sonrisa me enloquece Y de ti me enamoro más y más Coqueta, coquetona, coqueta 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 Manos arriba a las mujeres que no sean coquetas ¿Dónde están? Ja, ja, ja Ahí están los coidos Y la mujer coqueta Esa no tiene corazón Ja, ja, ja Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, yo no pierdo la esperanza Esa mía y de llevarte hasta el altar Tu mirada, tu sonrisa me enloquece Coqueta, a ti te quiero nada más Coqueta, coquetona, coqueta Coqueta, coquetona, coqueta Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Happy Barra, sí, sí